No solo moda hay en este desfile, sino también hay baile. Estamos con el grupo Dancerus, que bailan también con Maxi de la Cruz. O sea que Maxi los contrató, o sea que tienen que ser buenos estos chicos. En el stand-up 4 de Maxi lo están acompañando. ¿Cuántos años hace que están con Maxi? Bueno, esta es la versión 4 del stand-up y estamos desde el 2. Así que es el tercer espectáculo que estamos con Maxi. Y bueno, en este momento estamos en el Nogaró, los lunes y martes. Lunes y martes en el Nogaró. Y las chicas, qué coloridas, me encanta el vestuario. Así es, porque vamos a hacer un poquito de disco, así que estamos con bastante color. Bueno, y cuéntanos, ¿cómo viene la temporada? Aparte de estar con Maxi también, ¿están en fiestas? ¿Se los puede contratar? Sí, sí, estamos haciendo eventos como estos, desfiles. Tenemos este grupo que solamente bailamos. O vamos a fiestas y Maxi hace monólogos, nosotros bailamos. Y bueno, en este caso vamos a bailar un enganchado de música disco, por eso el vestuario. Contame una intimidad, ¿le tuvieron que enseñar a Maxi a bailar o Maxi medio de madera? No, no, le tuvimos que enseñar a bailar, pero bien. ¿Se acerró enseguida? Sí, año, año va. Este año baila un tap, una coreografía de tap. Así que bueno, ha crecido bastante. Bueno, quiero que me enseñen un pasito, algo. Yo soy medio de madera. Maxi de berna un tap, una coreografía de tap. ¡Suscríbete! 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 ¿Dónde podemos encontrar a Taller del Árbol? Bueno, Taller del Árbol lo podemos encontrar acá en Punta del Este, en la Manga Rosada, en Manantiales y si no, en Montevideo, en el Atelier, que es en Gonzalo Ramírez. Y a través de la página se puede comprar, que es www.delárbol y bueno, por Montevideo. Okay, I don't know, whatever. ... ... I don't know, whatever.